Continuamos en Televida para hablar de fajas especiales. Hansi con David Lioi. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de las fajas para adelgazar que no existen en realidad. Pero se prometen mucho, ¿no? Totalmente. Eso es una consulta muy frecuente, si existen fajas para adelgazar y lamentablemente no existen. Se han vendido, se han ofrecido, en algunas publicidades hemos visto por ahí. Hay una especie de mito a través de esto, de la faja para adelgazar. No hay ninguna faja que adelgace de por sí. Las prendas pueden llegar a ser una herramienta en un proceso de adelgazamiento. Esto es lo importante. Bien, esto lo podemos vincular al caso de personas con hiperobesidad, con obesidad, personas en un proceso de adelgazamiento, en un tratamiento para descender de peso. En este caso, sí es importante recurrir a una prenda compresiva para brindarle sobre todo al paciente comodidad. Por eso, las fajas que sí existen son las que acompañan este proceso. Exacto. Sí, exactamente. Eso sí, es una herramienta más. Claro. Es decir, la persona que utiliza la faja no va a adelgazar por la faja. Va a adelgazar por un tratamiento nutricional, por una actividad deportiva, y la faja va a acompañar. Por eso es importante recalcar el tema de la persona con obesidad o que está en un tratamiento de descenso de peso, porque al reducir ese contorno, obviamente se pierden kilos, pero ese tejido distendido, estirado, tiende a caer. Tiende a formar lo que llamamos abdomen colgajo, pancita colgajo. Entonces, si bien el paciente está feliz de la vida por haber descendido todos esos kilos, se encuentra con un problema nuevo, que es este abdomen, este colgajo de piel, el famoso salero en los brazos. Entonces, la faja va a acompañar... De alguna manera va a modelar ese cuerpo a lo que va a ser en un futuro. Exactamente. Cuando termine de bajar. Porque generalmente esos pacientes luego van a una cirugía reparadora. Entonces, en ese transcurso, en ese descenso de peso, la faja los va a contener, les va a permitir sentirse bien frente al espejo, en este cuerpo nuevo, al vestirse y a contener ese peso de esos colgajos. Y es una faja que tiene un rango de cierre importante, ¿no? Porque va a tener que acompañar un descenso quizás pronunciado. Todas nuestras prendas tienen un rango de cruce, hasta 10 centímetros, que permite que el paciente vaya jugando con el talle, con el nuevo talle a medida que desciende de peso. En este caso, las fajas van a cumplir una función de contención, una función de sentirse bien, estéticamente agradable, y sobre todo va a ayudar también en una actividad deportiva. Porque el paciente que desciende de peso y que tiene estos problemas de abdomen colgajo, de brazo con un colgajo de piel, se siente incómodo. Y hasta es doloroso. Muchas veces pasa que en una actividad deportiva, en un trote, por más mínimo que sea, ese golpeteo molesta, hace mal, termina repercutiendo en la columna. O el mismo roce de la piel, ¿no? Se va irritando. Totalmente. Esto pasa en la cara interna de los muslos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, es importante que el público sepa, quien está atravesando un proceso de descenso de peso, quien está en un tratamiento, quien se someta a una cirugía bariátrica, que ya vaya contemplando la posibilidad de asesorarse, de acercarse a nuestros locales, de probar sin compromiso de compra, para saber cuáles son los productos que existen. Bueno, vamos a hablar entonces de teléfonos y dirección. Estamos en Presidente Roca 2488, en Pueyrredón 1050, y nuestra línea 482 7027. Bueno, David, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo me voy ahora a más consejos nutricionales con Leilén Santón. Gracias. 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 Gracias.